Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Magdalena Olea, periodista del Libero, y nuevamente les doy la bienvenida a un especial de La Mirada Libero, un programa en el que hablaremos sobre la guerra en Ucrania. ¿Qué pasó? Durante la mañana de este jueves explotó la guerra entre Rusia y Ucrania, más allá de las zonas separatistas de Donetsk y Luhansk, esta es una invasión a gran escala. Rusia destruyó 74 instalaciones militares en Ucrania, incluyendo 11 aeródromos y otros activos de infraestructura militar, reportándose explosiones, ataques por todo el país que incluyen a la capital, Kiev. Así, esta mañana se registraban más de 40 soldados ucranianos muertos, decenas de heridos, iniciándose con esto lo que podría ser el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra ocurre luego de las sanciones y condenas internacionales a las que el presidente ruso, Vladimir Putin, le ha restado importancia. Y respecto de las sanciones internacionales, el presidente de Ucrania ya anunció que su país rompió las relaciones diplomáticas con Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, adelantó que planea junto a otros miembros de la OTAN sanciones severas contra el régimen ruso, mientras en Chile el presidente Piñera condenó también la agresión. Sin embargo, una de las grandes interrogantes con esta guerra es si queda en entredicho la capacidad de reacción de los organismos internacionales como la ONU y la OTAN justamente para prevenir este tipo de amenazas y de guerras. Para analizar todo esto estaremos primero con el periodista Juan Ignacio Brito y luego vamos a estar también con el ex ministro Mauricio Rojas, quien nos dará su visión desde Suecia. Saludamos primero a Juan Ignacio Brito. Juan Ignacio, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Margarita, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Estuvimos hace dos días, Juan Ignacio, en este mismo programa comentando lo que ocurría entre Rusia y Ucrania y a mí me quedó la sensación de que no pensaban de que iba a suceder esto, ¿no? Con estas dimensiones. Quiero saber, Juan Ignacio, si te sorprende o no te sorprende la respuesta agresiva que ha tenido Putin hacia Ucrania, ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, la invasión, a gran escala como la que estamos viendo hoy, es una sorpresa relativa. O sea, es algo que se ha venido anunciando, que los propios norteamericanos venían anunciando hace un tiempo y Occidente también. Rusia lo había negado, Putin lo negó en numerosísimas oportunidades que fuera a ver una invasión. Pero también es cierto que queda claro que las amenazas de sanciones contra Rusia no surgieron el efecto disuasor que desde Occidente parecía que pudieran surtir. Así que Putin muestra una, yo diría, una determinación de acero para perseguir sus objetivos y eso lo diferencia de liderazgos occidentales y además pone al mundo en una situación muy, muy riesgosa. Tú habías dicho en el programa del martes que Putin había sido inteligente, que había hecho hasta ese momento, digamos, una movida simbólica, que había cumplido la promesa de recuperar territorio ucraniano pero con baja intensidad. Bueno, ahora la situación y la intensidad ha cambiado, ha subido radicalmente, pero con esta guerra desencadenada ya. Pero ¿esta movida sigue siendo inteligente a tu juicio o no? O sea, es muy, muy arriesgada. Uno tiende a creer o a ver en Putin una determinación estratégica de largo plazo y una capacidad de moverse de la cual carecerían o carecen otros líderes. Ahora, por supuesto, está jugándose, está apostando a todo. O sea, no es para nada una jugada libre de riesgo. Ahora, la persecución de sus objetivos, primero no sabemos bien qué es lo que pretende Putin. ¿Pretende una ocupación? ¿Pretende una anexión? ¿Pretende entrar y salir? ¿Poner un gobierno afín en Ucrania o no? Tampoco sabemos cómo le va a ir en el terreno. Uno piensa que la supervivenidad militar ucraniana, perdón, rusa sobre la fuerza de Ucrania es enorme. Por lo tanto, no debería haber demasiadas dificultades para que Rusia cumpla sus objetivos militares en terreno. Así que hay una serie de cosas que están en la apuesta de Putin. Uno podría decir ahora, mira, Putin las tiene todas las de ganar. Queda claro que Ucrania tendrá que defenderse por su cuenta. Ya incluso el director general de Rotan ha dicho, el secretario general de Rotan ha dicho, nosotros no vamos a intervenir con fuerzas militares. Por lo tanto, Ucrania está, corre sola en ese ámbito. Y por lo tanto, en terreno habrá que ver qué es lo que pasa y veremos si los objetivos de Putin se cumplen. No tenemos claro cuáles son los objetivos de Putin en concreto. ¿Qué es lo que está buscando en concreto? ¿Qué tipo de ocupación, anexión u otra medida quiere el aspecto de Ucrania? Ahora, tú también en el programa pasado descartabas que esto se convirtiera, o sea, transformara en una tercera guerra mundial, ¿no? Decías que también que no iba a haber intervención armada. Ahora, ¿sigue en esa misma postura o crees que, bueno, que estamos hablando de una tercera guerra mundial propiamente tal? No, no. Yo creo que estamos en una guerra regional muy, muy, muy seria, digamos, pero no estamos frente a la tercera guerra mundial porque para la tercera guerra mundial no basta Ucrania, digamos. O sea, Occidente ha dicho con todas sus letras, no vamos a intervenir militarmente. No parece haber agua en la piscina para eso, por lo menos hasta ahora. Eso no significa que esto no pueda seguir escalando, pero hasta ahora lo que vemos es una invasión de un país a otro, de un país vecino a otro, con lo que parece ser una gran asimetría de poder entre los rusos y los ucranianos, lo cual debería definir. Ahora, también hablamos el martes de que esto en realidad no arregla la situación. Yo creo que esto es un proceso en el que Rusia lo que pretende es escalar posiciones de poder en el mundo y tratar de retomar o recuperar el poder perdido durante la posguerra fría. Y en ese sentido sí puede haber una continuidad. O sea, esto puede ser una escala más, un escalón más en un proceso y eso puede ocasionar problemas en el futuro. Probablemente estamos especulando respecto a lo que podría pasar en el futuro. Yo creo que, como están las cosas hoy y las declaraciones que se han hecho por lado y lado, a pesar de que Putin hoy insinuó o mencionó la arma nuclear como un recurso que él tiene a disposición, yo me imagino que no estamos en presencia de la Tercera Guerra Mundial, sino que estamos en presencia de una guerra regional severa, como se dice, una de las más importantes o quizás la más importante que haya sufrido Europa desde la posguerra. Desde la Segunda Guerra Mundial. Bien, muchas gracias Juan Ignacio Brito por haber podido estar con nosotros nuevamente, segunda vez esta semana, pero la verdad es que la situación no lo ameritaba. Muchas gracias Juan Ignacio. Ok, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Y nosotros ahora vamos a saludar al historiador y al exministro Mauricio Rojas, que se encuentra en Europa, como decía yo, desde Suecia, mirando el desenlace de esta guerra. Ahí estás Mauricio. Muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Magdalena. Bueno, bien dentro de todo lo que está pasando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo se ve desde Europa, Mauricio? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se huele? ¿Qué sensación hay desde Europa en estos momentos con respecto a la guerra en Ucrania? Mira, lo que impera es una sensación de irrealidad. Está pasando lo que supuestamente no podía pasar. Y esto ha sido la nota que da el tono de un desarrollo que viene de algunos años atrás ya, porque mal que mal esta guerra empezó con baja intensidad el año 2014, o sea, hace ocho años atrás prácticamente. Y Europa en ese momento, Estados Unidos también, tuvieron una política muy poco decidida, muy poco clara, para frenar la expansión rusa. Lo cual, lógicamente, hoy día estamos pagando el precio. Se pensaba de que Putin iba a conformarse con ciertos territorios, con Crimea, por ejemplo, o con partes de Georgia o de Armenia, porque no es solamente Ucrania que ha sido sometida a este tipo de ataques. Y ese fue un error total de juicio respecto de las intenciones de Putin. Se asemeja mucho a la forma en que las democracias occidentales trataron a Hitler en los años 30. Pensando de que no era en serio, de que se iba a conformar, etcétera, etcétera. Y unos años después se enfrentan ya a una guerra total, como fue en el año 39. Así que es una irrealidad, pero es un sentimiento de irrealidad que viene de hace ya varios años y que es parte del problema que estamos viviendo hoy día. Y, Mauricio, acá, gente de la Red Libero, que está conectado con nosotros, nos están viendo en este momento, y te mando algunas preguntas. Renato Navarro pregunta si no crees que Occidente aplicó el paradigma del espejo al pensar que Putin reaccionaría como un líder occidental cuando el ruso es un imperialista, ¿no? Y Verónica Munita, ¿qué va a pasar ahora? ¿Putin ahora va por todo? ¿Y cuál sería el freno de Occidente? Bueno, lo primero es importante. No sé si será un espejo o no, pero en todo caso los líderes democráticos tienden a pensar de que no están frente a criminales políticos, a bandidos. Eso pasó con Hitler en su momento, está pasando hoy día con Putin. Además, los líderes democráticos no están dispuestos a ir a la guerra. Tienen que llegar a una situación absolutamente desesperada, como fue el año 39 después de la invasión de Polonia, para decidirse ir a la guerra, una gran guerra como en ese caso y como sería ahora. Por lo tanto, la discusión psicológica de los líderes democráticos es totalmente distinta de los líderes autoritarios como Putin o Hitler. Y eso le da una gran ventaja al líder autoritario, al líder, digamos, a este criminal político, porque él está dispuesto a hacer cosas como ofrecer, sacrificar la vida de millones de personas, que los líderes democráticos lógicamente no están dispuestos. Puede que lleguen a la situación desesperada, de tener que hacerlo, como fue en la Segunda Guerra Mundial. Pero no de buenas a primeras. Por lo tanto, la reacción de las potencias democráticas es frenarse, evitar la guerra, demorarse. Y eso va a ser lo que va a pasar ahora también. O sea, Rusia va a tener prácticamente las manos libres para... No creo que conquiste toda Ucrania. Yo creo que el objetivo, en primer lugar, es conquistar ciertas regiones, lo que se llama el Donbass, y derribar el Estado y el gobierno ucraniano. Poner un gobierno títere allí. Ese sería el objetivo. Claro. El objetivo de corto plazo. Porque en mediano plazo está claro que el objetivo de Putin es reconstruir aquel tipo de situación geopolítica, geoestratégica, que tenía la Rusia de los Ares o la Rusia de Stalin. Es decir, el desmembramiento de la Unión Soviética al año 91, desde la caída del muro al 91. Es un hecho que Putin no acepta de ninguna manera. Claro. Y él quiere restablecer esto, quiere tener, digamos, quiere volver a ampliar la Unión Soviética. Y esto nos pone en problemas muy directos porque los países bálticos eran parte de la Unión Soviética y pueden ser la próxima ficha que cae en este juego. Con lo cual el Mar Báltico, de cual somos una parte, digamos, toda el área, entra directamente en la zona de conflicto. Ya, ya. Y, Mauricio, ¿y tú sabes qué piensa el ruso de a pie de este conflicto? ¿En qué posición se encuentran? ¿De qué manera miran los rusos este conflicto? Eso es realmente imposible decirlo. Primero porque estamos bajo el efecto de la propaganda. También estamos bajo el efecto muy paradójico de las guerras. Las guerras, cuando empiezan, acostumbran a suscitar un entusiasmo nacional. Bueno, la Primera Guerra Mundial realmente fue un festejo europeo de esta matanza que se iniciaba. Uno de los hechos más sorprendentes es ver cómo las masas salían a aplaudir el hecho de que se entraban en la guerra. La guerra que es la madre de todo el resto de las guerras europeas durante el siglo pasado y este siglo también, que es la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, es muy difícil especular sobre ello. Seguramente hay gente en contra. Yo creo que puede haber mucha gente a favor. Porque la descripción que hace Putin, que hace el gobierno ruso, que tiene un total control de todo. Cuando se hace una dictadura, de hecho, es que aquí se está produciendo un genocidio, una masacre de rusos en las regiones de Ucrania donde hay población rusa, que son importantes. Y que aquí lo que se está haciendo es simplemente... Es la misma argumentación de Hitler en su momento. Hitler entra en Checoslovaquia, por ejemplo, tratando o diciendo que va a proteger a la población alemana. Que había en lo que se llamaban los sudetes. Es la misma argumentación. Están castigando a nuestra población. Tenemos que ir allí a apoyarlos. Y eliminar simplemente la presencia de la OTAN, de la NATO, en toda la periferia de la Unión Soviética. Y ahí, Mauricio, ¿de qué sirve? Te pregunto, ¿de qué sirve ahora la OTAN o la ONU si no logran evitar este tipo de conflictos, si no logran controlar la situación antes de que le estalle la cara, como sucedió ahora? ¿De qué quedan en entredicho este tipo de instituciones internacionales, digamos, con esto? Bueno, la ONU no sirve para nada en este caso. Eso está claro. Ahora, la OTAN es muy importante. Sin la OTAN estaríamos con los rusos en Copenhague y en Estocolmo. Y los países bálticos habrían caído de vuelta en manos de rusas. O sea, la situación sería absolutamente desastrosa. O sea, tendríamos una situación donde prácticamente el impulso militar ruso sería imparable. Entre otras cosas porque Europa se ha negado a dotarse de un aparato militar propio. Europa es totalmente dependiente de Estados Unidos, país al que se critica habitualmente por todos los males del mundo, pero la verdad es que Europa ha vivido de la protección norteamericana y sigue viviendo de la protección norteamericana. La Unión Europea ha desarrollado un montón de cosas que son valiosas, pero no ha desarrollado aquello que es fundamental si se considera una especie de Estado transnacional o algo así, que es una capacidad defensiva propia. Ya, y sobre Estados Unidos, volviendo sobre ese punto, ¿tú crees que el conflicto hubiese sido distinto con Trump a la cabeza o no? Sí, por supuesto. Yo creo que con Trump no hubiese habido este conflicto porque Trump es profundamente solidario con Putin. Considera que sus demandas son justas. Trump es un nacionalista. No solamente Trump. Toda la derecha nacionalista europea está, de hecho, apoyando a Putin porque comparten el sentimiento antiliberal, autoritario, que es muy característico de Putin y que comparten Trump. La visita de Bolsonaro hace poco a Rusia no es ninguna casualidad después de todo. O sea, aquí hay una connivencia de los líderes cubanos, de Venezuela, de todo este sector comunista, con los sectores más, yo diría, nacionalistas, agresivos, de la derecha nacionalista, que es muy importante en el mundo desarrollado. Por lo tanto, sí, con Trump no hubiésemos tenido este conflicto porque se le habría entregado, sin necesidad de guerra ni nada por el estilo, el dominio de Ucrania y, posteriormente, la expansión de lo que es el área de influencia rusa. Ya, ya. Y, Mauricio, me gustaría irnos a Chile. Vimos que el presidente Piñera condenó la situación, ¿no?, hoy día a la mañana. Entonces, preguntarte sobre la postura de Chile que debiera tener junto con el resto de los países latinoamericanos que debieran hacer, digamos, y, ¿cómo debe parar? No te escucho ahora, Magdalena, para decir que estás en mute. Perdón. No, te decía que fuéramos a Chile, que vimos que el presidente Piñera condenó la situación, ¿no? Y, entonces, preguntarte cómo ves tú la postura de Chile, del resto de los países latinoamericanos, y, sobre todo, del presidente electo Gabriel Boric frente a esta guerra. ¿Cómo crees que va a reaccionar Gabriel Boric y qué postura debiera tomar, Mauricio? Creo que esto es muy complicado para Gabriel Boric, porque tiene un partido, el Partido Comunista, que es un partido claramente autoritario, que se solidariza con Cuba, con Venezuela, que es parte de todo este eje autoritario del mal, prácticamente, y que es base, una base muy importante del gobierno de Boric, para no hablar del resto ultra que existe en la convención constitucional y que está también en parte del Frente Amplio, etcétera. Por lo tanto, aquí, a mí no me cabe duda que Boric debe estar rechazando la agresión rusa, pero con los aliados que tiene, con la posición que tomó Cuba, que tomó Venezuela, que tomaron todas las dictaduras de un tipo u otro, en realidad, porque aquí se trata sobre todo de las dictaduras, más allá de que sean comunistas o no, le va a ser muy complicado, porque sus aliados no lo van a acompañar. Yo estoy realmente esperando que salga alguna declaración del Partido Comunista, si es que no ha salido ya, diciendo de que el imperialismo, en fin, las cosas que siempre se dicen, para traicionar, abandonar, como siempre lo han hecho, a las democracias. Ya, o sea, porque en Venezuela, por ejemplo, Maduro, tengo entendido, ya expresó su respaldo a Putin. Sí, sí, y los cubanos se cuadraron completamente, por supuesto, y vendrán otros, vendrán oportunistas, me temo que el gobierno argentino, por ejemplo, muy necesitado de ayuda económica, va a salir con algo intermedio, que para los rusos es muy importante, ahora, tener neutrales, semi-aliados, personas que por lo menos, o líderes de países democráticos, que no se pongan del lado de las democracias, eso para los rusos ahora tiene un valor muy grande, y yo creo que América Latina va a estar muy dividida al respecto, como te digo, la visita de Bolsonaro a Rusia fue algo escandaloso, ya cuando todo esto se veía venir, por lo tanto, van a salir más aliados de los que pensamos de este tipo de acciones violentas, autoritarias, y todavía falta la gran incógnita, que es China, porque China... Mauricio, antes de irnos a China, solo para dejarlo bien claro, ¿tú crees, ves la posibilidad de que en el gobierno, entonces, en el futuro gobierno de Boric, apoyen también a Putin? No, no, no veo esa posibilidad, lo que veo es una ambigüedad, una ambivalencia, y la toma de postura de los miembros, digamos, de los partidos que apoyan a Putin, especialmente el Partido Comunista, que es la clave en esta cuestión, y yo no puedo imaginarme que los comunistas chilenos van a dejar abandonados a los comunistas cubanos, que son sus padres, tíos, padrinos, etcétera, de lo cual han vivido y existido durante mucho tiempo, por lo tanto, creo que se le viene una situación, una más, de las situaciones complejas que Boric va a tener que manejar, porque va a gobernar con partidos totalitarios, con la extrema izquierda, y son sectores que no son fácilmente manejables. Claro, bien, y sobre China, acá Gilberto Pérez pregunta si se podría hablar de una reorganización de las potencias mundiales, y claro, vimos, de hecho hoy día, Mauricio, en Taiwán, nueve aviones de combate chinos que sobrevolaban la zona de defensa aérea de Taiwán, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, China está expectante ahora, quiere ver hasta dónde llega la alianza militar democrática, que creo que no va a llegar muy lejos en esto, porque llegar más lejos significa entrar en la guerra mundial, prácticamente, con el pensamiento de qué va a ocurrir mañana en Taiwán, que China reivindica como una parte de China, nunca han cambiado en cuanto a esa opinión, algunos dicen de que simplemente este es el primer paso de algo que va a terminar con una guerra tremenda, China contra Taiwán, por supuesto que China va a ganar esa guerra, pero va a tener un costo extraordinario, y todos los conflictos que vienen por la hegemonía en lo que es el pacífico, eso está en juego, China ha manifestado claramente que es un mar propio, todo el mar digamos que circunda el Asia Oriental, y Estados Unidos tiene por supuesto grandes intereses ahí, una presencia militar importante, hasta Australia, hasta Nueva Zelanda, por lo tanto lo que estamos viendo hoy día es el primer paso, el primer acto de un drama que va a tener muchos actos y que se va a jugar en muchas partes, en Europa por supuesto ya está en juego, pero que va a tener repercusiones en América Latina, en África, donde la dependencia de China es muy muy importante, y por supuesto también en Asia, así que yo creo que estamos lamentablemente ante una posibilidad de que los regímenes autoritarios cobren una fuerza extraordinaria, y que las democracias ambivalentes como muchas de las que conocemos en América Latina, terminen inclinándose abierta o encubiertamente por el apoyo hacia los regímenes autoritarios, China, Rusia, porque tienen plata, porque tienen vacunas, porque tienen tecnología, en fin, todo aquello que muchos países hoy día están, digamos, necesitando. Bien, Mauricio Rojas, nos tenemos que ir despidiendo, te voy a hacer la última pregunta, volviendo a Chile, ¿tú qué crees que debiera hacer el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Bueno, yo creo que hizo lo que podía hacer, en este sentido somos actores totalmente marginales, y es importante entender lo que somos y dónde estamos, las dependencias económicas que tenemos también, o sea, es decir, hoy día nuestro fundamental socio comercial es China, en ese sentido tenemos ya un cordón umbilical con un régimen totalitario que lógicamente tiene un precio, por lo tanto no se puede esperar mucho más tampoco, creo que hay que ser lo más claro posible en cuanto a la defensa de las democracias, pero hay que entender de que un país tan marginal como el nuestro y tan dependiente de una potencia comunista totalitaria como China tiene muy poco margen de maniobra. O sea, la respuesta que dio el presidente hoy día en el fondo, o sea, esa va a la línea correcta dices tú y no puede hacer mucho más. No, soldados no podemos mandar ni nada por el estilo. Claro, pero es importante eso de que los países tienen que vivir con las realidades que tienen y yo te digo cualquier exceso, digamos, ya sea retórico o de otra manera a un país tan pequeño, subordinado y dependiente, esto es fundamental, de la economía china, es algo que uno debe pensar muchas veces. Claro, muy bien, Mauricio Rojas, te agradecemos yo y todos los auditores que tenemos mucha audiencia me dicen acá, nos están viendo en este momento por YouTube en vivo, también a la Red Libre, bueno, la Red Libre te agradece también a ti y haber todavía estado acá a darte el tiempo desde Suecia, desde Europa, bueno, poder comentarnos lo que está sucediendo, con esta guerra que estalló. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la posibilidad de conversar sobre estos hechos que acá nos tienen totalmente, digamos, preocupadísimos y desconcertados, para que te digo los niños, los jóvenes, todos se preguntan, pero es que esto realmente es algo que no podía pasar, pero está pasando y así acostumbra ser la política. El mayor conflicto, como decíamos, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, Mauricio Rojas, muchas gracias a todos también a la Red Libero, a todos quienes nos están escuchando, que tengan una muy buena tarde y nos volvemos a encontrar en un próximo especial Mirada Libero. Hasta luego, un gusto. Hasta luego.